Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista Y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente Y los violentos intentan arrebatarlo Porque todos los profetas lo mismo que la ley han profetizado hasta Juan Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y por ahí te digo ayer a coñas en toda cueva el Evangelio de San Mateo Aquí nos dice que solamente los violentos son los que pueden arrebatarse el reino de los cielos Bueno, la violencia Pensando que se está haciendo aquí una apología de la violencia Que tenemos que ser, no sé, como cualquier grupo subversivo o lo que sea No, sino que cuando aquí nos está diciendo el Señor Que solamente los violentos son aquellos que lo arrebatan Quiere decir, queridos hermanos, que cada uno se tiene que hacer violencia Ante tanto egoísmo Ante tanto deseo simplemente de caminar solos Ante tanto deseo de querer ser cuartija Somos comunidad Recordemos queridos amigos, somos iglesia Iglesia significa Atihuacu Tu mamá, tu papá fueron los primeros que te dieron la vida Naciste en comunidad, nacimos en comunidad Y en contra de la comunidad En contra de la comunidad Queremos ser cuantijaño, ya es Agües allí. Queremos ser egoístas o somos egoístas. Y muchas veces comenzamos a pensar simplemente para nosotros. Y entonces queremos aprovecharnos del bien común, del bien de la comunidad. Realmente, queridos amigos, dentro de la humanidad, no simplemente desde que existe la mentalidad occidental, es decir, la filosofía. Un poquitito en el siglo IV, más o menos, antes de Cristo, los griegos que comienzan, los primeros, a preguntarse sobre el mundo. Cuando uno comienza a preguntarse quién soy yo, qué es lo que existe, qué es lo que me rodea. Estos son los primeros pasos para hacer filosofía, para explicar desde la realidad, desde la observación. Pero recordemos que antes de esto, queridos amigos, está también todo lo que encontramos principalmente en el saber de la sabiduría oriental. La sabiduría oriental tiene otro estilo y otro camino, ¿verdad? Que no piensen que a través de la mitología o todos estos elementos nos está pensando, nos está buscando el sentido de la vida y de la existencia. Claro que sí, ciertamente que sí. Porque incluso la razón nunca va a explicar todo lo que es el regalo infinito de parte de Dios con respecto a la vida que nosotros hemos recibido. Entonces, yo creo que... Todos estamos llamados a adentrarnos, a meternos, ¿verdad? En este camino, a pensar, a darnos cuenta, a descubrir que tenemos que siempre luchar contra todo aquello que nos quiere hacer avaros, contra aquello que nos quiere hacer egoístas, contra aquello que nos quiere encerrar en nosotros mismos. Esos queridos amigos, justamente, tanto desde una filosofía de vida, tanto oriental, bíblica, como dentro de una filosofía occidental de la razón siempre, el hombre se fue preguntando. Y hoy la palabra del Señor justamente nos está diciendo esto, solamente los violentos son los que van a heredar el reino de los cielos. Solamente los violentos son los que van a instaurar el reino de los cielos. Pero ya dijimos, esto no quiere decir ser subversivo contra uno o contra el otro, sino que el reino de Dios se hace violencia, quiere decir que... Y hay una violencia contra nuestros placeres y contra aquellos gustitos que nosotros queremos ser egoístas, olvidarnos de los demás, aprovecharnos de los demás. Y vemos nosotros, nuestra sociedad, ¿verdad? Se le da y se le nombra luego a la gente que le puede ayudar a robar. Bueno, entonces, de, oícota, de, y la jefe, de, la capitán. Porque en de, entonces, respondeta, ande, y oícota, la mondaja. Pero, eruana, a ver, siempre para la corona, eruana para la gente. A ver, sí, a ver, a ver, a ver, ande, yapuana, vean, ande, yapuana, mi hijo querido. Bueno, listo. Muchas gracias. Llamo ahorita otro. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Eso es un egoísmo puro, yo no sé. Si no nos damos cuenta, esa es una corrupción total. Ese es fruto del pecado. Esa es una falta de Dios totalmente. Estamos yendo contra los principios, contra la dignidad del hombre, contra la dignidad de la persona, contra la dignidad de la sociedad, contra la dignidad de todos, queridos hermanos. Así es que tenemos que buscar. Sabemos que somos débiles, que tenemos estas inclinaciones, pero para eso está la palabra de Dios. Para poder cambiar, para poder mejorar, para hacer bien a los demás. No, queremos vivir en la dignidad, queridos hermanos, y queremos hacer el bien para que la iglesia, para que la comunidad, para que la nación pueda crecer en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.